¡Suscríbete! ¿Puedes preguntar eso mismo? La proyección de este 2012, porque, a ver, venimos del año nuevo, hoy es 2 de enero, sabemos que una de las noticias y el foco está puesto en los incendios forestales, pero ¿cómo se proyecta este 2012? Uf, en el plano internacional, los europeos están diciendo que va a ser el peor año después de la Segunda Guerra Mundial, por el tema económico. Hoy día están subiendo los precios en Italia, los ajustes ya comenzaron en varios países, tal incertidumbre. También está Irán, que ha demostrado poder desfabricar armas nucleares, lo que desestabiliza mucho esa región. Por cierto, acá en Chile tenemos un año con muchos desafíos y no hay definiciones, un año con alta incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la educación, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con la salud? Se van a abrir debates interesantes, así que, más que nunca, se va a necesitar eso de explicar las noticias, contextualizar, muchas entrevistas. Va a ser un año interesante periodísticamente, tenemos elecciones además. Sí, para eso estamos aquí en Hora 20. Continúa la alerta roja. En tres regiones del sur del país, debido a diferentes incendios forestales, durante esta tarde, el presidente de la República, Sebastián Piñera, recorrió las zonas afectadas en la región del Bío Bío y aseguró que enviará un proyecto para endurecer las sanciones a autores de incendios forestales. Cerca de 13.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine completamente quemadas y llamas que aún son combatidas desde el cielo y tierra por más de 700 brigadistas. Trabajo que se inició la noche del martes y que ha servido para controlar cuatro de los seis.